Muy bien. Bueno, chicas, aprovecho que estoy acá también y para poner a la comunidad en conocimiento. Ustedes están vendiendo, si bien no es una venta masiva, pero sí están manejando una rifa que tiene que ver con LACSEC a nivel nacional. ¿Quieren comentarnos un poquito? Bueno, cómo no. De LACSEC Central nos han mandado cierta cantidad, no son muchas, rifas de un auto cero kilómetros con un valor de 142 pesos. Consiste en dos números, la rifa, y es un auto Corsa Onyx cero kilómetros. Por supuesto que el que lo gane se tiene que hacer cargo del patentamiento, de viajar a Buenos Aires para retirarlo, ojalá que quede en punta alta. Todo lo recaudado queda aquí en nuestra institución. Les vuelvo a decir que no son muchas, pero bueno, si alguno se quiere acercar acá por nuestra casita, los esperamos para que vengan a comprar la rifa. Que se sortea el último día de enero por Lotería Nacional. Muy bien. Bueno, chicas, no sé si quieren comentar algo más. Ya estamos finalizando el año y es mucho el trabajo que se hizo desde esta institución, como siempre y como cada año, la comunidad acompañando. Este año hemos tenido la suerte que ha ingresado la doctora Laura Di Vela en prevención de cáncer de pulmón. Sí, tenemos muchos doctores. Si ustedes me permiten, los podemos nombrar. El doctor José Pino, el doctor Antonio D'Amico, la doctora Colina, el doctor Hugo Caponi, el doctor Miguel Aymale, que es el único patólogo pobre. Todas las biopsias, todos los estudios corren para él. La doctora Mónica Colli en gastroenterología. Se acerca muchísima gente. En pie, la doctora Silfone, el doctor Sabati. Creo que dije cáncer de pulmón, la doctora Laura Di Vela. Luego tenemos nuestro contador Juan Di Facio, el abogado Daniel Juan. Y todo lo hacen a honor. Yo pienso que para nosotros es una satisfacción, es un orgullo, es un sentirnos contentas, felices, porque cuando vamos a las convenciones, nos preguntan cómo hacemos para que ellos trabajen sin cobrar. No sé, este LALSEC fue fundado así. Hay en la actualidad gente que está todavía como voluntaria de esa primera época. Dios quiera que se pueda seguir así. Hay momentos que tenemos que pedir una colaboración. Hoy en día los gastos se han elevado. Pero bueno, mientras podamos, lo vamos a seguir haciendo. Y bueno, no sé si tendremos oportunidad de otra entrevista, pero decirle a toda la comunidad, darle las gracias. Que tengan un 2018 feliz. Parece mentira, pero ya tenemos que hablar del 2018. Las puertas del LALSEC, Roca 824, están abiertas para toda aquella persona que quiera ser voluntaria como nosotros. Aparte no hay edad, ¿no? No hay límite de edad. No hay para venir a ser voluntaria. Cuanto más joven, mejor. Sí, afirmar un poco también a la gente joven a que venga. Es nuestra intención, pero la gente joven, lamentablemente hoy tienen otras ocupaciones. Tienen que criar sus hijos, doble tarea en el trabajo. Entonces, bueno, vamos quedando aquellas que, bueno, ya estamos cumpliendo otra función en la vida. Pero felicidades para todos. A ustedes como periodistas, como camarógrafos, ya son parte nuestra también. Y yo siempre digo que son un eslabón de esta cadena de prevención. Felicidades para todos. Muchísimas gracias. Lo mismo para ustedes, chicas. Gracias.